En Cátedra Médica, hoy conversamos con el Dr. Rafael González García, que eres médico cirujano, cirujano bariátrico, y hoy vamos a estar hablando sobre la cirugía metabólica como tratamiento para la obesidad y la diabetes. Buenos días, doctor, bienvenido. Mucho tiempo sin verle por aquí. Aquí estamos. A la gente que nos escucha, recordarles que pueden hacer sintonía con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Si usted tiene alguna duda, si quiere orientación, pues el Dr. Rafael González hoy está en la mejor disposición de poder darle esas recomendaciones y esa orientación que usted necesita. Doctor, cirugía metabólica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es manejar lo que se llama síndrome metabólico. Pues sería iniciar por ahí, ¿qué es el síndrome metabólico? Síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades en un paciente que tiene un estado ya definido de sobrepeso. Y el diagnóstico se establece según los cánones internacionales por el índice de masa corporal, paciente que tiene un índice de masa corporal sobre 40, que ya lo que se llama obesidad mórbida. También se hace el diagnóstico por los niveles de glicemia, pero cuando hablamos de obesidad, se puede medir la circunferencia de la cintura. Un hombre que tenga más de 92, 94 de circunferencia de la cintura, pues puede entrar ya en un síndrome metabólico. Una mujer cuando tiene por encima de 84, ya puede entrar en un síndrome metabólico. Cuando la glicemia está a medida, o ya el diagnóstico previo existe de diabetes mellitus. Cuando el paciente tiene hiperlipidemia, si tiene los triglicéridos por encima de 150 sostenidos. Cuando tiene un HDL por debajo de 40, si es hombre, o por debajo de 50, si es mujer. Estos son ya criterios diagnósticos. También se añade cuando el paciente se ha hecho registro de su nivel extensional y tiene una tensión arterial sistólica por encima de 135 sostenidos o por encima de 90 sostenidos. Hay registros que ponen por encima de 85, ya lo siguen, lo van radicalizando. Es cuando aparecen otros criterios, como lo que dije anteriormente. Entonces, cuando hablamos de síndrome metabólico, estaríamos diciendo que es una especie de déficit o deficiencia que tiene el organismo para realizar adecuadamente el metabolismo de lo que se ingiere y convertirlo en energía, porque el metabolismo es eso fundamentalmente. O sea, los seres humanos tenemos un sistema, un organismo que está diseñado para ingerir alimentos, procesarlos, y eso convertirlo en energía. Mira, si tenemos algún déficit en ese procedimiento, en ese proceso, pensando como si fuéramos una fábrica, entonces se produce el síndrome metabólico, ¿es eso? No, no es exactamente un déficit, sino una sobreproducción. Ah, sobreproducción. Es decir, tú necesitas 1.200 kilocalorías y te comes 5.000. Ya. Entonces, esto va creando un aumento de las células grasas y concomitantemente este aumento de las células grasas pues va creando cierto nivel de resistencia a la insulina y eso evita que lo que tú estás comiendo, pues se vaya metabolizando y que entonces eso eleva definitivamente los niveles de glicemia y ahí viene el conjunto de todos. Entonces, hablamos de cirugía metabólica para esos pacientes que sufren de síndrome metabólico. Sí, señor. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que se agota antes de decidir optar por la cirugía? Bueno, el síndrome metabólico se maneja con medicina. Que ese no es el tema que nos ocupa hoy, pero se maneja con medicina. Médicamente se maneja los niveles funcionales, se manejan los niveles de insulina, la resistencia a la insulina con medicamentos o con actos de insulina. Pero hoy lo que nos compete es hablar de cómo se facilita el manejo por la parte quirúrgica. Claro. Es decir, esto nace ya en la intención de curar el síndrome de obesidad desde los años 60 en los Estados Unidos con la realización del bypass de Mason. Y de ahí se han desencadenado una serie de técnicas quirúrgicas que a la fecha algunas se mantienen, otras ya se han abandonado. Pero ya estamos bien definidos con relación al manejo, tenemos estadísticas y eso hace que cada vez seamos más enteros en el manejo del síndrome metabólico. No obstante a eso, el manejo de la obesidad ya como mercado se ha venido mercadeando y hay que profundizar el asunto más en nuestro país, en nuestras autoridades, no está mirando hacia ese flagelo porque no se está combatiendo de forma directa las causas de obesidad, que son muchas. Bien, entonces ahora sí vamos a conceptualizar qué es esto de la cirugía metabólica, cuáles son los diferentes tipos de cirugía metabólica por las cuales puede optar el paciente. Mira, se define como manejo metabólico o cirugía metabólica el bypass. El bypass. Sí, el bypass gástrico. Pero nosotros sabemos que a un paciente que nosotros le ponemos una banda gástrica que ya no se usa, si lo piensas en la República Dominicana desde el polvo del 2013, ya nosotros no estamos poniendo banda, pero el paciente que le ponía una banda y perdía peso mejoraba significativamente sus niveles tensionales y mejoraba significativamente sus niveles de respuesta a la insulina, es decir, sus niveles de gliseos en el sangre, es decir, el tratamiento se hacía más fácil. De ahí viene que el señor Pitanguis en Brasil, es un cirujano plástico de renombre, que creó un instituto que se llama Instituto Pitanguis, donde muchos de nuestros cirujanos plásticos que pululan en la República Dominicana haciendo cirugía plástica con muchos criterios, pues se han formado. Y Pitanguis describió que los pacientes que él le hacía a la hipocultura mayor mejoraban significativamente su respuesta a los niveles de gliseos en el sangre. Y es verdad, se reduce el número de células grasas que lo que crea radicalmente la resistencia a la insulina. Entonces, cirugía metabólica, viéndolo desde ese punto de vista, viendo que la banda, yo no le hago ninguna modificación al tubo digestivo, viendo que yo no le hago ninguna modificación al tubo digestivo cuando coloco una banda, sino que le hago restricción al paciente del volumen de comida y mejoran los niveles de glicemia, mejoran los niveles de tensión arterial con el simple hecho de que el paciente pierda peso. Eso significa que todo lo que nosotros hagamos para que el paciente pierda peso va a mejorar significativamente el síndrome metabólico. Excelente. Entonces, usted ha hablado de bypass gástrico. Bypass gástrico, manga gástrica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procedimientos? Si hay algún otro tipo de cirugía metabólica, que también pueda explicarnos eso para que la gente quede totalmente orientada al respecto. Mira, el bypass gástrico, que la gente dice, hágame la bariátrica. Entonces, el bypass gástrico y la manga gástrica son dos procedimientos bariátricos, ambos son bariátricos y se consideran metabólicos los dos, por lo que dije ahorita, la reducción de células grasas. No obstante eso, el bypass, lo que nosotros hacemos es producir una variación del tránsito de los alimentos con relación al intestino, a la anatomía inicial, que es un puente, un segmento de intestino, lo sesionamos y lo llevamos directamente o a una bolsita gástrica que hemos hecho previamente en el estómago, aislando el resto del estómago, o en efecto, llevarlo a una camisa, especie de manga, que se lleva entonces conservando el pílogo, que es una cirugía más funcional. Antes, este bypass se llamaba suidodenal, entonces hacíamos una ida rose, volando el píloro y produciendo una especie de mini manga. El bypass convencional, que es el bypass que se hacía, o que se hace en ida rose, creando una bolsa y el nivel de longitud que se le va a dar al asa alimentaria va a depender de dos cosas, el nivel de resistencia que tenga el paciente a la insulina y también el nivel de peso que tenga el paciente con relación a kilos. El tema del balón gástrico también entra dentro de las cirugías metabólicas o esto es un procedimiento totalmente diferente? Mira, a mí no me gusta públicamente hablar del balón porque me convierto en odioso. Ok, vamos a ver, ¿cuál es su consideración del balón? Me convierto en odioso porque el balón gástrico es un procedimiento que se inició en los años en el 2003, 2004 en una ciudad de Francia llamada Lyon. Se hacía una bolsa de silicón revestida que nosotros introducíamos mediante endoscopía al estómago del paciente y la llenábamos con gas. Después se vio que se mejoraba, se hacía mucho mejor llenándola con solución salina, una solución estéril y evolucionó. El balón gástrico no nació con la intención de colocarse como tratamiento definitivo de la obesidad, aunque se vende como un tratamiento definitivo de la obesidad. ¿Por qué? Porque promueve dos cosas en el paciente y que se le pone un balón gástrico es como un contrasentido. Nosotros procuramos que el paciente coma menos cada vez, porque es lo que va a evitar que el paciente abuse de la ingesta de calorías. Y con el balón gástrico, pues el balón ocupa el fondo gástrico y parte del cuerpo. Eso va a hacer que el peso de esto lleno de líquido aumente el volumen del estómago. No obstante a eso, el paciente intentando mejorar la ingesta, intentando mejorar la ingesta, pues, entonces le crea espacio. Estos dos promotores de que la bolsa gástrica sea más grande, es decir, que yo le ponga el balón a un paciente que tenga, por ejemplo, 1,500 mililitros de consistencia, entonces ahorita voy a tener un paciente que lo voy a entregar cuando le retire el balón con 2,100, 2,200, 2,400. ¿Qué significa eso? Este paciente va a tener mayor volumen de mucosa gástrica produciendo grelina que es lo que produce la ansiedad y el hambre y va a tener mayor disponibilidad para entrar todo lo que le parezca en ese estómago. ¿Qué va a ocurrir? Que las libras que este paciente perdió en 7, 8, 9 meses, porque ahora se puede poner hasta por 13 meses, la va a ganar en un mes. Ahí viene el efecto, el llamado rebote. No obstante a eso, sobre ese conocimiento, nosotros tenemos que ser sinceros con el paciente y los pacientes se incomodan cuando van a mi consultor y yo les digo que no es de lesión el balón para manejar la obesidad desde el punto de vista definitivo, no es de lesión. Ahora, usted dice, bueno, yo tengo 5,000 dólares que cuesta ponértelo y quitártelo, voy a ir para una boda y quiero perder cuando a 25 libras y quiero ponerme un vestido, bueno, usted quiere invertir eso en mi bonito esa boda de ponerle su vestido pero sepa que el próximo mes usted tiene su 25 libras o 30 más, eso es así y si ustedes quieren inician una investigación de cuáles son los resultados con el balón como tratamiento definitivo de la obesidad. Con esto, el paciente que se pone el balón con ese cirujano porque es su enemigo porque votó un dinero y casi nadie le dice esto en el consultorio, se lo venden como que la panacea así. El balón tiene una utilidad médica que no podemos negar. Yo tengo un paciente de 500 libras, 550 libras que la cirugía le es muy riesgosa por dos cosas, técnicamente porque tiene la glándula hepática muy grande y no me permite hacer una maniobrar en el estómago porque el hígado los cubre y porque las patologías que él tiene de base con ese sobrepeso no me permiten establecer un procedimiento quirúrgico seguro ni anestésico. Entonces, este paciente sí, le vamos a poner el balón, le vamos a poner a perder 60, 70, 100 kilos y luego que tenga un estadio mucho mejor para la cirugía le quito el balón y los perros. Eso, para eso. O sea que el balón es la esencia natural del balón. Lo que pasa es que lo hemos distorsionado. Se ha distorsionado, sí. El mercado y el mercadeo que se hace ahora es que bueno, una persona quiere perder 10 o 15 libras rápido y tiene 5 mil dólares como dice Rafael, pues va al gastro y el gastro pues se lo pone pero al final no se le está haciendo ningún bien cuando se está utilizando el medio para lo que no está diseñado. Se está diseñado para mejorar una condición de un paciente que tiene como previo que ya debe como preparación a la cirugía. Bien, vamos a dar paso a la gente que nos escucha 809-682-9850 la línea internacional 833-380-0062 buenos días cátedra médica buen día ¿qué tal? ¿todo bien? Todo bien adelante Daris un saludo para los doctores que están en planta igual para ti gracias una pregunta rocosa si una persona tiene un seguro básico ¿puede optar por esta cirugía? bueno bueno Daris seguridad social y cirugía metabólica en nuestro país no hay cobertura para nada que tenga que ver con obesidad porque los seguros se encargan de decirle a los pacientes y a la autoridad que eso es estético cuando la obesidad es una enfermedad desde mil ochocientos desde mil novecientos ochenta y cinco es una enfermedad y es una pandemia que afecta a todos los países se llama la gran pandemia la gran epidemia mundial desde mil novecientos veintiuno tomando en cuenta eso que acaba de señalar doctor y la pregunta del oyente ¿cómo mejora el tema de someterse a una cirugía metabólica condiciones que pueden aparecer luego por el sobrepeso y la obesidad como condiciones renales o el mismo tema de la hipertensión que ya usted ha dado algunas pinceladas mira el paciente obeso se hace renal crónico por dos condiciones o porque es diabético o porque es hipertenso la hipertensión daña la trama vascular del riñón y entonces produce disminución de de la filtración y al final termina con insuficiencia renal que se establece ya de forma crónica igual la diabetes daña la filtración de los glomerulos daña el tejido renal y como consecuencia va a ocurrir la insuficiencia renal son dos caminos que tienen los pacientes cuando son hipertensos y no lo saben se mantienen se mantiene eso bombardeando las arterias renal y produciendo micro daño en la circulación renal y al final el paciente termina no filtrando entonces una insuficiencia renal ya establecida cuando manejamos el paciente con el síndrome metabólico estamos dándole de frente a la diabetes porque como le digo nosotros manejamos el síndrome metabólico maneja la insulina por dos días cuando hacemos el bypass entonces los alimentos nos pasan las primeras asas del intestino delgado y eso evita que se liberen criptas que producen reacción a la insulina y lo que definitivamente reduce los niveles de azúcar en sangre es cuando nosotros mejoramos la celularidad de células grasa la insulina será siempre mucho más efectiva entonces se reduce la resistencia a la insulina en más de un 72% de los casos usted ya ha hablado del costo aproximado del tema del balón gástrico una cirugía como esta para ayudar al paciente con su tema de obesidad su tema de diabetes sobrepeso por cuál es el estimado por cuánto ronda ronda alrededor de los 8000 500 dólares en promedio 8000 o sea que no es tanta la diferencia en comparación con el balón y tomando en cuenta que los resultados son extremadamente diferentes claro bueno en este momento vamos a hacer una breve pausa al regreso continuamos esta interesante conversación con el doctor Rafael González hablando sobre cirugía metabólica como tratamiento para la obesidad y la diabetes no 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 CC por Antarctica Films Argentina